Hola, bienvenido a mi canal, Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción, La Santa, de Bad Bunny. Empecemos. La canción habla sobre una relación en la que ambos protagonistas no son santos ni santas y se conocieron a través de actos que podrían considerarse pecaminosos. Aunque al principio era sólo un juego y un deseo de diversión, uno de ellos está buscando algo más profundo en la relación. La canción explora cómo las expectativas y deseos pueden cambiar en una relación a medida que las personas se conocen mejor. El protagonista masculino dice que la otra persona no es una santa y él tampoco se considera un santo. Se conocieron cometiendo pecados y ahora ella lo está buscando nuevamente. Ella quiere más de él y él está dispuesto a dárselo. Sin embargo, él advirtió desde el principio que esto era sólo para jugar y que no debía enamorarse. A medida que la canción avanza, el protagonista masculino señala que ella está tratando de cambiarlo, a pesar de saber cómo es él y lo que él ofrece. Le dice que no finja ser santa, ya que le gusta el perreo, un tipo de baile y música, y que ella es igual a él en ese aspecto. Luego, la canción habla sobre cómo a pesar de sus diferencias, ellos tienen una especie de atracción y pasión mutua, pero también hay una comprensión de que el romance no es lo que buscan. Se menciona que el protagonista no va con labia, es decir, no pretende con palabras falsas, y que el romance no es su enfoque. Se establece que no deben decir que se han enamorado, ya que ambos sabían cómo era desde el principio. La canción continúa enfocándose en la relación y cómo uno de ellos está tratando de cambiar al otro, a pesar de conocer sus características y personalidad. A lo largo de la canción, se repiten estos temas de atracción, cambios en la relación y la idea de que el romance no es para ellos. Finalmente, en las últimas líneas, se menciona el deseo de diversión, fiesta y dinero, y se nombra a Daddy Yankee y Bad Bunny, lo que podría indicar que los intérpretes están celebrando su éxito y estilo de vida. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.